Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, Javier Mutal, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias, buen día y gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Vamos a hablar de un tema muy importante, porque obviamente cuando hablamos de infraestructura y de financiamiento, deberían ir de la mano, esto es muy importante, el desarrollo de la infraestructura es fundamental para cualquier nación, pero desde el trabajo que ustedes estuvieron realizando en el área de pensamiento estratégico, pudieron determinar que tal vez existen algunas falencias entre estos dos sujetos, ¿no? Así es, justamente en el área del perramiento estratégico nos dedicamos a investigar esta situación, una situación que viene dada porque históricamente las obras de infraestructura, de inversión en infraestructura, era netamente tarea de los gobiernos, hablábamos de inversión pública generalmente, pero en los últimos años el fenómeno que se empieza a ver cada vez más es que las restricciones presupuestarias propias de los gobiernos de todos los países del mundo, la mayor necesidad de gastos sociales, etc., hace que los estados cada vez sean los menores protagonistas de la inversión en infraestructura a gran escala, y los organismos internacionales o multilaterales de crédito, como el Banco Mundial, el BID en el caso de América Latina, o el ASEAN, el Banco Multilateral en el caso de Asia, tampoco han ocupado un rol mayor en la provisión de fondos para el financiamiento de infraestructura. Entonces, ¿quién es el sujeto que queda para poder bombear, sostener y conseguir el financiamiento por las grandes obras es el sector privado? Entonces, cuando uno empieza a analizar en particular cómo se componen las carteras de inversión en el mundo, de todos los inversores privados, institucionales, pequeños, grandes, solamente el 9% de la inversión mundial total tiene como destino la infraestructura. Entonces, ¿cómo puede ser que en un mundo que crece realmente a velocidades grandes, que ha generado capacidades excedentes, que hay flujos de ahorro mundiales tan grandes, con destino a diferentes oportunidades de inversión, solamente el 9% vaya a obras de infraestructura? Entonces, cuando empezamos a bucear un poco más ahí en qué es lo que estaba pasando, empezamos primero a detallar qué características en particular tienen las obras de infraestructura. Lo primero que uno ve es que requiere un nivel muy alto de capital, son inversiones a muy largo plazo, a distinción de otras posibilidades de inversión que tiene cualquier inversor mundial, donde las inversiones son de mucho más corto plazo que las de infraestructura, pero al mismo tiempo tienen elementos muy positivos, como por ejemplo que generan un flujo constante de renta o de ingreso para el inversor. Por ejemplo, imaginemos un flujo de peaje, una concesión que tiene un peaje a largo plazo, por ejemplo, imaginemos una obra de ingeniería vinculada a energía, donde esa energía se vende a un mercado mayorista, donde también hay un flujo permanente de fondos que provee esa inversión, donde generalmente son inversiones que no están atadas a los vaivenes del PBI, son demandas inelásticas generalmente, como puede ser la demanda de energía. La demanda de energía residencial no baja, no baja mucho si hay recesión o si el PBI crece mucho, generalmente se mantiene relativamente estable, son generalmente rentas que proveen esas inversiones que están acomodadas por la inflación, si hay inflación, la luz, el agua, el gas, el teléfono, los celulares, los peajes, todos suben también, con lo cual eso es bueno para el inversor porque los ingresos... Sabe que no va a perder. Sabe que no va a perder poder adquisitivo porque va evolucionando esa renta con la inflación. Entonces, ¿cuál es el problema que está haciendo o que genera esta desconexión entre un mundo que necesita obras de infraestructura de gran envergadura, porque está creciendo velocidad crucero, principalmente en los países emergentes, y al mismo tiempo un mundo inversor que tiene los fondos provistos para poder moverlos en todo el mundo y destinarlos a la inversión de infraestructura, pero no llega. Entonces, ahí detectamos en el análisis, en la investigación, y en lo que se centra el trabajo, que hay algunos elementos, algunas fallas de mercado existentes que hacen que no se encuentren la oferta y la demanda. Primero, la primera falla de mercado, y que por supuesto hay que tender a solucionarla, es que no hay liquidez en los mercados. Es decir, cuando un inversor decide invertir en un proyecto de infraestructura, debido a la naturaleza de largo plazo, que tiene que estar 10 años, 15 años, 20 años o más, es muy difícil para un inversor, una vez que inició la inversión, salirse de esa inversión al año 1, al año 3, al año 5, al año 7, porque cambió su ecuación de rentabilidad-riesgo, porque cambiaron su preferencia y ahora prefiere invertir en otro activo, porque cambió la situación macroeconómica del país, en el cual está la inversión. Entonces, es muy difícil, lo que nosotros decimos es muy difícil desenchufar, es muy difícil salirme de esa inversión, porque no encuentro quien me reemplace a mí como inversor en una obra de hacer 5.000 kilómetros en el Amazonas. Entonces, el primer problema es cómo se podría dotar de alguna especie de mercado secundario donde un inversor que, una vez decidido hacer una inversión a largo plazo en infraestructura, al cabo de algún tiempo podría decidir salirse para ir hacia otro inversión en mi país o en otro país, y al mismo tiempo permita el ingreso de otro inversor, luego de haberse iniciado la obra de infraestructura en particular. El segundo punto también, otra falla de mercado, es que hay escaso nivel de seguros de riesgo político. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando en una obra de una inversión de infraestructura, estamos hablando de un periodo de 15, 20, 25 años, es muy probable que ese proceso de construcción de la obra abarque 4 o 5 procesos electorales distintos. Entonces, pueden ser renovaciones de mandato o van cambiando los partidos políticos que gobiernan. Y hay entidades en el mundo que brindan seguros de riesgo político para darle cierta certeza a ese inversor, pero esto no es un mercado fluido, no hay una gran oferta de seguros de riesgo político. También otra falla de mercado es que hay muy pocas posibilidades de terciarizar el riesgo de crédito. En la mayoría de las obras de infraestructura, el inversor tiene que hacer un desembolso muy grande de capital y luego los estados soberanos o subsoberanos tienen que devolverle el capital y los intereses acumulados a ese inversor. Y como decimos que es una obra de tanto tiempo, puede ocurrir que en algún plazo, en algún momento de esa obra, la situación macroeconómica, financiera, política, determine que lo mejor ese inversor pudiera verse ante la posibilidad de no recuperar su capital o no cobrar sus intereses en tiempo y forma. Entonces, para esto hay mercados de riesgo de crédito donde yo puedo comprar un seguro para poder asegurarme que si en el evento que un gobierno no me responda, que haya una tercera parte que responda por el gobierno. Estos son mecánismos que si bien existen, son todavía muy escasos y evitan que lleguen los inversores en gran cantidad a la obra de infraestructura. Algo que comentábamos con Javi hace un ratito fuera del aire, me parece que está buenísimo aclarar, es que esto es inherente al mundo. Estamos hablando a nivel global que hay solamente un 9% que se destina a la infraestructura y después me contarás a dónde va ese 91%. Pero, ¿qué creen ustedes desde el área de pensamiento estratégico a través de este gran trabajo que hicieron que se puede corregir? Porque hay un montón de factores, pero tal vez los primeros para empezar a cambiar ese 9% por una cifra mayor. Sí. Estamos pensando, obviamente, uno tiene que empezar a diseñar una serie de incentivos a los inversores o de curar estas fallas de mercado. Son situaciones que en muchos países se han empezado a trabajar y como comentaste vos recién y lo mencionábamos antes, es un problema global, no es un problema de la Argentina, ni siquiera de América Latina. Y algunas iniciativas interesantes que hubo en los últimos años, como los PPP, por ejemplo, que donde Inglaterra es el jugador principal de estos sistemas de participación público-privado, no explican más del 10-15% del total de la inversión en la infraestructura. O sea que ni siquiera se pudo crear un mecanismo que sea realmente de impacto masivo. Crear incentivos y otro elemento adicional, por ejemplo, podría ser la estandarización de productos. ¿Qué significa esta estandarización? Uno cuando habla de obra de infraestructura tiende a pensar en la gran central termoeléctrica, los grandes miles de millones de dólares, grandes centrales nucleares, pero también son las pequeñas obras para vivienda social que hay que hacer en cada una de las provincias o en cada una de las regiones. Y lo que empieza a aparecer es que vos sos un inversor que está en Miami, que está en Madrid, que está en Tokio, que está en Milán. Puedes ser un inversor pequeño o un gran fondo de inversión mundial. Y te llega la posibilidad, te viene un gobernador y te invita a participar para que seas inversor para construir 150 casas en el norte de alguna provincia argentina nuestra. El primer problema que aparece es que no hay datos históricos sobre la evolución de los precios de esas casas en el futuro, con lo cual no tengo precisión respecto a los precios de venta. No hay datos históricos sobre la evolución y la dinámica de los insumos que puede significar construir esa casa hacia atrás. Entonces, requiero como inversor hacerme de los datos macroeconómicos de la provincia en particular donde se va a hacer esa obra. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque yo que tengo el dinero como inversor, tengo la posibilidad siempre de decidir invertir ahí o invertir en cualquier otro activo o en cualquier otra parte del mundo. Entonces, el primer elemento es, hay una ausencia de datos, de sistematización de datos de inversión que permite al inversor determinar qué rentabilidad estimada o qué riesgos estimados corro de hacer esa inversión. Y así como faltan datos, yo hablaba de decir falta de estandarización. No es lo mismo para un inversor internacional o un inversor argentino que quiera poner sus fondos en inversión en Argentina, invertir en 150 casas en una sola provincia de Argentina, que un plan de vivienda nacional de 15.000 casas en todo el país. Porque al estandarizar, a decir, no, vamos a hacer un único paquete de financiamiento, vamos a buscar un único paquete de inversión para todas las casas, para toda la Argentina, yo como inversor elimino el riesgo provincial, ya elimino el riesgo de cómo le va a ir a cada uno de los precios de las casas en cada provincia, sino que ya lo que analizo es el marco macroeconómico general del país en particular. Entonces eso facilita la estandarización, facilita la llegada o el aterrizaje del inversor, así también como otros incentivos fiscales o impositivos que también podría haber para facilitar esto. Pero es un problema que quiero dejarte claro, que se está discutiendo en todo el mundo, no es un problema argentino ni de la coyuntura local, es un problema del mundo que el 91% del total de las inversiones va a títulos de renta fija, es decir, las compañías les prestan el dinero a los propios países para que financien su gasto público, o a acciones de compañías individuales, o a títulos de deuda corporativos, a obligaciones negociables, a deuda que emiten las corporaciones para poder invertir en sus países. ¿Qué cambiaría si simplemente trasladamos un poco ese número, del 9% subirlo, no sé, al doble, al triple, que todavía no estamos? ¿Qué cambiaría en el mundo con un aporte de infraestructura, un financiamiento mayor? Y en términos numéricos, yo te podría decir, lo traigo de Argentina para hacerlo más fácil para la Argentina. Claro, en el contexto coyuntural, que decís, mirá, pasamos del 9% al 25%, y la realidad de las naciones ahora es la siguiente. Si pasáramos del 9% al 25% a nivel mundial, y siendo que Argentina ponderaría aproximadamente el 2%, significaría recibir inversiones en Argentina por el triple valor de la reserva del Banco Central actualmente. Sería recibir 150 mil millones de dólares en forma inmediata, de alguna manera. Para medir los impactos que significaría que ese porcentaje en IBEX global aumente, cuando uno lo mira en un país, puede ser una inversión equivalente al triple de las reservas del Banco Central actual. ¿Y por qué crees que el mundo, y está buenísimo, siempre marcan esto que es global, no sé, no se anima, estamos entendiendo a través del área de pensamiento estratégico que hay una falta de datos, porque son inversiones a ciegas en realidad. Estás diciéndole a alguien invertí acá, y no sé qué pasa del otro lado. ¿Cómo se puede empezar a revertir el mecanismo? ¿Quién tiene que tomar la iniciativa? ¿Son los gobiernos? ¿Son las empresas? ¿Cómo comienza a girarse este motor? Es una mezcla de mucho trabajo conjunto entre los gobiernos y los empresarios. Los empresarios asumen siete riesgos cuando van a hacer una obra de infraestructura. Riego regulatorio, o sea, que al cabo de los años vos me cambies las reglas de juego. Riego soberano, el propio riesgo de que el gobierno pague las obras de infraestructura. Riego contractual, porque generalmente cuando una obra se inicia hay mucha cantidad de proveedores, acreedores o proveedores de insumos que puede haber problemas contractuales de magnitud. Riego crediticio, esa compañía se puede haber endeudado para hacer la obra de infraestructura, y si el banco no renueva permanentemente ese financiamiento, puede haber riesgo de continuar la obra. Riego operacional, que por cuestiones de ingeniería esa obra pudiera no continuar. Riego de inflación, que la compañía no pueda ajustar sus valores de venta al incremento de los costos. Entonces, requiere mucho diálogo entre el sector privado y el sector público para que el sector público pueda preparar esas pistas de aterrizaje en base a las necesidades de las corporaciones y tratar de lograr que puedan finalmente aterrizar y financiar la inversión, que es un lugar del cual se ha corrido el sector público en los últimos 15, 20 años a nivel mundial. En todos los países, las demandas sociales son cada vez mayores, los gobiernos han priorizado la tensión de la demanda social, algo que suena también bastante lógico, pero se ha hecho, quizás ha relegado la inversión en obra pública. Bueno, muy interesante la verdad, Javi, el trabajo que han hecho, que ha sido exhaustivo, obviamente uno siempre espera que este aporte que se ha desarrollado se pueda llegar a trabajar y también a encauzar en breve. Nosotros lo hablamos desde la Argentina, pero es algo que tiene que atender el mundo, pero es súper destacado y obviamente lo mencionábamos, está en la última edición de la revista Construcciones, que la pueden obviamente chequear a través de la página de Camarco oficial. Muchísimas gracias, Javi. Gracias a ustedes por la invitación, un gustazo y cuando quieran de vuelta. En cualquier momento volvemos a conversar. ¿Te parece? Gracias. 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 Gracias.